76 estudiantes cursan en la Universidad Nacional la carrera de bachillerato en la enseñanza de educación física, deporte y recreación. Esta carrera se abrió en 2018 y para este año se colocó como la de mayor demanda en la sede Brunca. Para el 2019 teníamos 476 postulantes para ingresar a esta carrera. Efectivamente fue la de mayor demanda para el campus Pérez Celedón. Daniela Ortiz es uno de esos ejemplos de perseverancia para lograr un cupo en esta carrera. Tras varios intentos consiguió el objetivo de ser una de las 76. La verdad lo he tenido desde siempre. Desde pequeña me ha gustado mucho practicar deporte, más que todo el fútbol. Y desde que estaba en décimo yo dije, bien, lo que yo quiero hacer es profesora de educación física. Ingresé a la universidad en el 2017. Bueno, intenté entrar a la U en estudiar educación física en el 2016, 2017 y 2018. Este, ninguna de las tres pruebas las pude pasar. La actitud es un poco complicada, más el examen de admisión. En el 2017 lo que hice fue guardarme un campo aquí en la U, entrar a mi institución de oficinas. Saqué diplomado el año pasado, si Dios quiere me gradué tan mal yo de eso. Y el año pasado hice el cambio de carrera por notas, que por dicha, gracias a Dios, las llevaba bastante altitas. Y es que para el ingreso a esta carrera, los postulantes tienen que enfrentar dos pruebas. Se hace una prueba específica, tanto la parte escrita en la Universidad Nacional, como una prueba de aptitud específica que realiza la Escuela del Movimiento Humano. Y a partir de esto es donde se eligen las 40 mejores notas ponderadas entre la prueba específica y la prueba de admisión de la Universidad Nacional. La pasión por el deporte y por la salud y hasta el deseo de servir a los demás, motivaron a estos jóvenes a luchar por un campo en esta carrera. A mí siempre me ha gustado mucho el deporte, todo tipo de deporte siempre me ha llamado mucho la atención. Y me he familiarizado mucho con eso, no soy jamás deportista, digamos, entonces gracias a eso me llama la atención de la carrera. Yo creo que desde pequeña siempre me ha gustado mucho el deporte, entonces la vi acá y me pareció una muy buena opción para matricularla y se me dio pasar la prueba física y en el examen. Soy promotor de la salud, pienso que es un área donde se está en contacto con muchas personas para mejorar también la calidad de vida y salud que tengan a un futuro las personas. Pero ¿qué hizo que esta carrera se convirtiera en un año en la de mayor cantidad de postulantes en esta sede de la Universidad Nacional? Carrera diferente, una carrera donde el deporte está ahí, donde la salud está ahí, donde la atención a las personas está ahí. Creo que es muy cotizada porque las personas hoy en día buscan mucho el deporte, buscan mucho lo que es profesionalizarse, tener conocimiento. Entonces la carrera de educación física es una carrera que tiene sus bases bien fundamentadas en la parte científica para poder brindarle eso a la sociedad. Bueno, que hemos respondido a las necesidades que hay en la región. A decir verdad, esta carrera se empezó a impartir el año pasado precisamente porque detectamos que había necesidad de profesionales en esta área, en la región Brunca. Entonces, con esfuerzos que hemos hecho por un asunto de recursos, lo hemos trabajado bajo el marco de la carrera itinerante. Eso significa que son recursos extra que nos dan a la región para desarrollar una carrera que nos estaba ofertando. Esta casa de estudios tuvo que realizar un importante esfuerzo para tener todo el equipo necesario para la enseñanza de esta carrera. Los implementos deportivos, como nosotros hasta el año pasado trajimos la carrera a la sede, los implementos tuvimos que hacer una compra grande de todos los implementos que se van a utilizar durante los cuatro años de la carrera. Entonces, esos implementos fueron recomendados desde la parte de la escuela de movimiento humano, ellos nos hicieron las listas y todos fueron adquiridos por parte de la sede para estos grupos como tal. Entonces, todos los implementos son propios de la sede para el grupo de los muchachos de acá. Los estudiantes tienen claro que esto va más allá del deporte. Pero esta carrera no solamente implica que usted sea muy bueno corriendo o sea muy bueno jugando fútbol, implica muchísima disciplina, lo que es la materia de anatomía, tener mucho conocimiento, tener muchas ganas de aprender mucho porque, como lo digo, no solo implica el deporte. Eso abarca muchas áreas, salud, recreativo, mental, tiene que tener usted mucha capacidad para ser acá, la verdad. Otro elemento que hace atractiva la carrera de bachillerato en la enseñanza de educación física, deporte y recreación es la oportunidad de colocarse. Tiene mucho mercado, puedes trabajar en muchas áreas, desde gimnasios, desde haciendo entrenamientos personales, desde entrenador de ciertas disciplinas deportivas específicas, puedes trabajar con el Ministerio de Educación Pública, dando clases, en realidad es una de las carreras que tiene muchísimo mercado y pues muchas aristas donde usted podría desenvolverse como profesional. Es una carrera que tiene alta demanda laboral, igual como todo, hay que ser buenos profesionales y tratar siempre de hacer el mejor trabajo posible. Estamos en una universidad de mucho prestigio donde la verdad nos estamos preparando de la mejor manera para en futuro llegar a desempeñarnos de la mejor manera. Tenemos la oportunidad de desempeñarnos como instructores en gimnasios, instructores personales, montar nuestras capas académicas, académicas, perdón, qué sé yo. En estos momentos, tres estudiantes provenientes de zonas indígenas también son parte de esta carrera. Para ser más inclusivos de lo que ya somos en la Universidad Nacional, se hace un proceso en los territorios indígenas. En este grupo tenemos tres estudiantes de territorios indígenas que entran como grupo de interés institucional. Significa que esos muchachos no hacen el examen de admisión. Se les da la oportunidad para ingresar. En la Universidad Nacional se preocupan por que los profesores sean de primera línea y en la mayoría de los casos aquí de la zona. Aquí el proceso para ser profesor es bastante rigoroso, ¿verdad? Ellos, entre las cosas que tienen, es que tienen que tener un grado mínimo de licenciatura y ya un grado mínimo de maestría. Entonces, todos los profesores que están en la sede tienen que ser avalados por la Escuela de Movimiento Humano. Sin embargo, siempre se trata de que la gran mayoría sean de acá de la zona. Ya que es una carrera de la zona, entonces que sean profesores de la zona. Pero cuando no tenemos, la escuela nos manda a esos profesores especializados en algunos temas específicos. Como por ejemplo en anatomía orientada hacia el deporte, ¿verdad? Que era el cargo del profesor Luis Rojas. Siempre se trata de que sean profesores que conocen la realidad de la zona. Dentro del proceso de enseñanza, están de la mano con la Municipalidad de Pérez Celedón para poder utilizar las instalaciones del Polideportivo. Sí, hemos estado articulando esfuerzos con la Municipalidad de Pérez Celedón, precisamente en el área de infraestructura. Nosotros contamos con alguna infraestructura para impartir la carrera. Pero un gran aporte que ha hecho la Municipalidad y nuestros estudiantes, algunos de los cursos los desarrollan en el Polideportivo, en las diferentes facilidades que hay allá. Entonces, eso es un aporte, como le decía anteriormente, de la Municipalidad para el desarrollo de un proyecto como este, que es en el área de Educación Física. Los estudiantes también trabajan en proyectos de interés, por ejemplo, con adultos mayores. Una carrera que en solo un año se convirtió en una opción de las más perseguidas por los estudiantes aquí en Pérez Celedón y otros sectores de la zona sur. ¡Gracias! ¡Gracias!